¡Hola a todos! Estos días han habido diversas actualizaciones y nuevas noticias en el mundo de los videojuegos y hoy te voy a contar algunas de estas novedades. Yo soy Laruchan y les doy la bienvenida a la semana acá en NexoPlay. Nuevo parche y pase de temporada darán un nuevo impulso a Apex Legends. A los rumores de la filtración de Octane, el más probable nuevo personaje de Apex Legends, se sumó a la llegada de un necesario parche de balance para el juego. Las correcciones están dirigidas principalmente a disminuir el daño excesivo de algunas armas y a corregir el poder de algunas habilidades que convertían a algunas leyendas en máquinas asesinas imparables. Si quieres conocer más detalles de este parche, no te pierdas nuestra detallada nota en NexoPlay.com Confirmado el line-up completo de la próxima World Cyber Games. Ahora la duda es, ¿podrán llegar los chilenos a este torneo? La lista está cerrada y ya tenemos los títulos en que se buscará a los mejores exponentes del planeta. Como la competencia es realizada en China, no nos debe extrañar la presencia de dos juegos del gigantesco Tencent, quien llega con Crossfire y Honor Kings como competencias exclusivas para Oriente. Las clasificatorias mundiales comienzan el 11 de marzo y los juegos en participación son Dota 2, Hearthstone y Warcraft 3 de Frozen Throne. Hasta el cierre de esta edición no hemos recibido información sobre si podrás postular desde Chile, aunque nuestro país sí aparece en la lista de naciones incluidas en la competencia. A cruzar los dedos y esperar más noticias que podrán ver en nuestra web. Nintendo entra con todos los juegos de realidad virtual con un nuevo kit de Labo. Era un supuesto bastante obvio, desde el tamaño de la pantalla hasta las capacidades de los Joy-Cons. Y hoy se hace realidad. Nintendo Switch se instala como una alternativa para disfrutar juegos en realidad virtual. Todo esto a través de su comentado Labo, que con el Toy-Con 04 VR Kit incluye lo necesario para construir un visor VR con la pantalla de tu consola y un blaster con los controles. Para otros juegos deberás comprar kits de expansión que también forman parte de Labo. Esperemos que a futuro existan otras formas de sacar provecho a esta tecnología en nuestra Switch. El tráiler del modo historia de Mortal Kombat 11 Conocimos el tráiler del modo historia de Mortal Kombat 11 y con él confirmamos la llegada de queridos personajes. Crece aún más la expectativa con Mortal Kombat 11, la nueva entrega de este clásico juego de peleas, que según nos mostró en su último tráiler incluirá un interesante modo historia. En las imágenes es posible ver que los viajes en el tiempo y un nuevo villano formarán parte de esta entrega, pero lo más destacado estuvo en los luchadores que vimos en acción. Jackie Briggs y Casey Cage fueron confirmadas como parte del nuevo Mortal Kombat y el Fatality de esta última nos deja mucho amor y postula a ser uno de los mejores en la historia del juego. ¿Ya tienes a tu luchador favorito o esperas hasta la confirmación de otro combatiente? Con una nueva semana llegan nuevos panoramas al mundo de los esports y hoy Jerry nos trae los más destacados. La ESL Pro League sigue buscando completar a sus participantes. Durante este fin de semana se definirá el nuevo equipo de Latinoamérica Norte en una competencia cerrada que involucra a los conocidos Jaguar y Nick Nexus entre sus participantes. El streaming en español lo puedes ver en los canales de ESL Latam. Las arenas de batalla de Super Smash Bros. Ultimate se encienden esta semana gracias a la organización Beyond the Summit que llevará a cabo desde hoy viernes el invitacional llamado Ultimate Smash Summit. Un torneo enfocado en dar un entretenido show y que podrás disfrutar en el canal especializado de BTS Smash en Twitch. Es necesario dar nuestro apoyo a los jugadores que emprenden vuelo a grandes competencias. Es por eso que te invitamos a seguir las noticias de la World Electronic Sports Game que tendrá lugar en China donde la jugadora nacional Monse Monse buscará destacar en Hearthstone. Si bien los horarios de la fase de grupos no han sido definidos puedes revisar el canal de Twitch Slash WESG-HS y estar atento a nuestras redes pues avisaremos apenas veamos en acción a nuestra querida Monse. Para estar al tanto de más panoramas y noticias del mundo de los esports y los videojuegos síguenos en todas nuestras redes sociales. Agradecemos a Grupo Más Líderes en Impresión. Yo soy Laru Chan y nos vemos quizás la próxima semana acá en Nexo Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!